¡Esto servirá! Ahora si abro las cortinas otra vez... ¡Guau! ¡Así está mucho mejor! ¡Hora de irse! ¡Hora de irse! Oh, es todo por ahora. Mi tiempo de trabajo ha terminado, pero el suyo acaba de empezar. ¡Nos vemos! ¡Es hora de meter todo esto de vuelta a la caja! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.